Música Cerca de 300 profesionales de la industria minera y en especial del área de procesamiento de minerales provenientes de todo el mundo, se dieron cita en el séptimo seminario internacional de procesamiento de minerales Procemin 2010. El encuentro organizado por la Universidad de Chile, IGCAMIN, ofreció una oportunidad única para intercambiar experiencias y conocer a los actores principales de la industria minera a nivel mundial. Juan Carlos Villarroel, presidente de Procemin 2010 y gerente senior de procesos metalúrgicos de minera escondida, invitó a los asistentes a tener una visión de país basada en la competitividad. Este Procemin 2010 es algo fundamental que abre las puertas de la transferencia de conocimiento entre las distintas empresas, ya sea del área productiva, como son la minería, como la parte de servicio, a través del clúster minero que se puede producir una sinergia en mejorar las competencias de la empresa y mejorar la productividad. Aldo Casali, director del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile, señaló que este evento encuentra a la industria minera en Chile en una posición muy interesante, desde el punto de vista de procesamiento de minerales. De alguna manera se discuten los avances, los problemas, los desafíos que la industria tiene en el ámbito del procesamiento de minerales, y de alguna manera genera potencia, digamos, en la búsqueda de nuevas soluciones, el encuentro entre la gente de la universidad, de la industria y de los proveedores de equipos. Durante el encuentro se presentaron 48 trabajos de excelencia de las distintas áreas de interés de la industria de procesamiento de minerales, incluyendo operaciones auxiliares y servicios complementarios.